Yo vivo un 8, los carros le hay 8, las putas son 8, me bajan los kilos de cal y todos los 14 y los 28 Somos clotones, yo en que cumplan año no pa... Bueno gente, hoy vamos a reaccionar otra vez a los rusos reaccionan, ¿por qué? Porque hace algo subieron un video, ¿no? que se me hizo un medio mamón y dije Le voy a sacar, aprovecho a esta, porque Como conocen, los rusos reaccionan, son una pareja de rusos que reaccionan a cosas de México y cosas así O Latinoamérica, o bla bla bla, cosas, ¿no? su nombre lo dice Bueno, subieron un video, donde sale la pareja de este men del ruso, de que dice No lo he visto todavía, pero dice, 10 razones para salir con una rusa Entonces yo me quedé pensando, así como de... Vamos a ver de qué hablan, y bueno, vamos para allá Hola mis amigos, soy Katerina, la chica rusa Bienvenidos a nuestro canal Y si eres nuevo, no olvides suscribirse y activar la icona de la campanita En el video de hoy quiero hablar sobre un tema muy interesante 10 razones para salir con una rusa Así que si estás buscando una chica rusa, tienes que ver este video Y vamos a comenzar La primera cosa es que las chicas rusas son más guapas de todo el mundo Y si es cierto, porque la chica rusa siempre sale de su casa muy y muy bien arreglada Siempre con maquillaje Bueno, no voy a discutir con esa lógica ...muy bien vestida Y es casi imposible encontrar en el centro de la ciudad una chica sin maquillaje Porque nosotros tenemos la idea de estar guapas en cualquier situación Y a veces no es solo para los hombres, es para chicas porque es como una competición femenina El número 2 Eso también es en México Y creo que los mexicanos exageran más Tacones muy, muy altos Es casi tan importante como el desayuno Desde la infancia las chicas rusas empiezan a llevar tacones En la uni, en el trabajo, en cualquier situación Y no importa cuántos kilómetros tienes que andar al día Y desde este tema sale la tercera cosa Aunque no veo la ventaja de salir con una chica que usó tacones todo el tiempo Pero bueno, qué tal si quieres salir a correr, a hacer ejercicio, yo qué sé O qué tal si quieres salir a una competencia de una carrera O andar en bicicleta, no sé No veo la ventaja de que sea todo el tiempo los tacones Pero... Porque los tacones necesitamos para estar más altos y más delgadas Y es el número 3 Los tacones no adelgazan ¿Altura? Claro, obviamente sí Y creo yo tengo entendido que la altura promedio de las rusas por lo menos es mayor que las mexicanas Así que me imagino que no es muy necesario No sé, ¿cuál es el ser afán de sentirse más altas? Dicen que las chaparritas son más cabrones Para las chicas rusas es muy, muy importante ser delgadas En este tiempo es como una tendencia entrenar 4 o 5 veces a la semana No importa cuántos años Entonces sí, ¿entrenan con tacones o qué pedo? Ya me quedó la duda ¿Cuántos años tiene mujer o cuántos hijos? Siempre tenemos que estar en una dieta, en un gimnasio y entrenar Eh, ahí no tiene tacones, esa no es rusa ¿Qué sueño de cada chica rusa estar ideal? Y si ves una chica rusa y te parece que ya está perfecta Imagínate que no es así Porque la chica rusa siempre quiere cambiar algo En el número 4 quiero... Así son todas las mujeres de todo el mundo Decir que las chicas rusas no son feministas No quieren tener lo mismo que tiene un hombre Las chicas rusas son muy individuales Pero lo más importante es ser sabio en relaciones entre hombre y mujer Y tener armonía en la familia Ok, se ganaron un aplauso No, pero sincero, la neta, ¿eh? Porque esto... Esto es algo que sí es cierto Y es algo que ojalá todo el mundo fuera así Porque me caga la gente ahorita con sus cuestiones estúpidas feminazistas Y es que bueno que las rusas tengan un poco de cerebro y capacidad neuronal Para entender que es estúpido lo que están haciendo la gente Bueno, sigamos Nos gusta estar más débiles en los ojos de hombre Y no importa si no es así Nos gusta sentirse protegidas y cuidados con nuestro novio Y desde... Bueno, eso está bien dependiendo de la persona, ¿no? Hay mujeres que no les gusta ser de esa manera Pero... También, no sé, no es malo serlo Aquí... Aquí ahorita clasifican el individualismo de diferentes maneras Es de... Si no haces esto, eres esto Si no haces esto, eres otra cosa, ¿no? No sé... Yo creo que está bien que tengan libertad de saber cómo quieren actuar de esta cuestión De estas cosas que no somos feministas Salen unos siguientes puntos Número 5 La típica mujer rusa le permite a su esposo ser el principal de la familia Pero teniendo sabidura femenina Pero ella al final toma todas las decisiones importantes Y su esposo piensa que es él Y así todos están felices juntos Número 6 Para mujeres... Se mamo Bueno, eso ya ahorita Con los... Ahorita con las parejas Y... Que son... ¿Cómo le llaman de esta generación? Los... Estos menes ¿Cuándo se llaman estos menes? Los millennials Ahorita toda la pareja en millennials Así son los dos Se apuñala por la espalda Pero ahí de frente andan Según queriéndose Chiquear y amar y bla 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 Pero así son Nomás están tratando de ver Quién controlará al otro Entonces es muy difícil decidir a separarse Porque si estamos casados Es muy importante hacer todo para la familia Y si ya estás... Sí, eso lo sé Pero eso es más base en su religión Porque sigue una religión cristiana Si no me equivoco A cristiana arraigada O sea, cristiana de la de antes Lo cual a mí particularmente Me parece mal Porque a pesar de ser una nación muy grande Y con mucha tecnología Muy avanzada Muy... Muy... Honrosa O sea, se ahorran mucho Tienen mucho honor Siguen con estas cuestiones de religión O sea, es estúpida Que solo perjudican a la gente Pero bueno La etapa de separarse Es porque no te queda el otro Y tienes relaciones muy muy malas A veces se tarda unos años La separación en la familia En el siguiente número Lo tema también es de la familia Porque para las chicas rusas Los niños son más importantes Que el trabajo Y las rusas prefieren estar Con sus niños hasta los 3 años Porque quieren que los niños Crecen con su amor Y con su madre Por eso los niños rusos Son muy educados Y inteligentes desde pequeños Y después de los 3 años Las madres ya empiezan a trabajar de nuevo Número 8 Pero de seguro También van a ser donde es madre Los niños rusos cuando son pequeños Porque si así están de locos De grandes Imagínate niños Y los profes De nosotros los mexicanos También estamos muy pinches locos A ver En las familias rusas Es muy típico Que las chicas cocinan mucho Y muy, muy rico Y los hombres casi no entran En su territorio de la cocina Hasta que tenemos una frase típico Que la cocina es como una oficina Para las mujeres Y también cocinen así O sea Así con ese vestimiento Un punto para los rusos Para las rusas La comida rusa es muy diversa Hay muchísimos platos diferentes Y muy ricos Y la chica rusa Con pocos productos Te puede hacer Un plato increíble Aquí voy a dar un punto de vista Yo no conozco ninguna comida rusa La verdad Jamás he comido algo Bueno me gustaría Pero Ya que lo pienso No es algo que haya Llegado a ser muy internacional La comida rusa Porque a ver Ustedes que me pueden decir Que hayan comido ruso La comida rusa alguna vez Yo no Yo no me puedo pensar en nada O sea He comido comida francesa Japonesa China Eso lo ves aquí En Estados Unidos O en México Que va así Ya hay restaurantes así O sea comida está internacional Nosotros los mexicanos Estamos por todas partes Ya los pinches tacos Ya embatean todo el mundo Pero No puedo decir Que no esté buena La comida rusa Yo me imagino que sí Tienen que tener Mucha buena comida Pero no me puedo imaginar ¿Cómo o qué? Porque no Ni siquiera conozco Ningún platillo ruso Primero nuevo Después de estos puntos Crean que las chicas rusas Son muy dulces Guapos Tiernas Pero no es así Las chicas rusas Son muy directas Es decir Que si te gusta Una chica rusa Y ella no quiere estar contigo Te puede explicar Muy muy fácil Que no quiere saber Nada de ti Y así los hombres No pierden su tiempo Y el último punto 10 Uno de más interesantes Me gusta como lo dijo Así como de Ya si los hombres No pierden su tiempo Como de Como de Ya Así dice que Ya Ya vete la idea Imagino que así Les debe explicar O la manera De las mexicanas Así de Así tiene que ser Casi lo mismo Nomás que en rusos Antes de relaciones sexuales Para chicas rusas Es importante Tener Menos parejas sexuales En su vida Y para empezar Relaciones sexuales No tienen prisa Es decir Que una chica rusa Prefiere estar más tiempo Conociéndote Y empezar a confiar Por eso Otro aplauso Algo que le falta A las mexicanas Escuchen En las latinas Bueno En sí En particular También en las gringas Bueno Esto me parece muy bien También es por el tema religioso Que ya hablé Pero también por el tema De Que se respetan mucho Y esto no nomás es aquí También es en Corea del Sur Del Norte El Sur no tanto En el Norte Porque están obligados Pero en Japón También es algo que se ve Y es por el respeto Son acciones respetuosas El respeto que México Ha perdido lamentablemente Por todas las subidas Que lleva ahorita Y ahorita Vas a México Y solo te encuentras Con un montón de cholos Pendejos Y mierda Y Los millennials Los millennials Que vienen a cagarla todo Vienen y hacen Lo que les da la pinche gana Y se creen La mera chinga de anano Los millennials Nomás se preocupan Por la droga Sexo y alcohol Y ya Y dinero Y ese es el problema Los putos millennials Bueno en fin Ahora Me gusta mucho Que aprendan de este tema A ver si le dan un poco Más de razonamiento A los millennials Son dos que tienen que aprender Y que Se ven idiotas Y que solamente Hacen estupideces Por Sin sentido Bueno ya hay que dejar De hablar de los pendejos Esos Las chicas rusas Son las esposas Más fieles Y si ya está confiando A su pareja Está apasionada Y diversa en la cama Y para Pero Ven es que aquí Que se ganan Con los millennials Ahorita Es aburrido Se viven Su vida Temprana Así según Muchingones Pero después Se aburren Luego cuando maduran Se dan cuenta De que son estúpidos Y hicieron estupideces Para finalizar Quiero decir una frase Que describe muy bien A una chica rusa La mujer rusa Debe ser la dueña En la casa Reina de la sociedad Y prostituta En la cama Y esta amigos Son Ok Eso se puede Malinterpretar De muchas maneras Pero ok Ok Si se mamo La neta Son las 10 cosas Que tienes que saber Sobre la mujer rusa Y dentro de poco Os voy a mostrar Por qué no tienes que salir Con una rusa Y muchas gracias Por ver este video Si te gusta Por favor Te sale con AK47 No Eso es Alemania Suscríbete a nuestro canal Dale like Y hasta la próxima Hasta la próxima Bueno No tengo mucho Que decir Ya vieron el video Ya escucharon mis comentarios En el video Y la verdad es que Se me hizo gracioso Y creo que si le hicieron Un poco de tema Gracioso Pero si metieron Muchos temas importantes Como los últimos temas De la sexualidad Y todo el pinche De madre este Y de los milines Que le estaba diciendo En fin Voy a dejar el link En la descripción Del video De los rusos reaccionan Para que vayan Lo chequen Y abajito Ahora Me voy Ya como quien dice Comenté todo en el video No puede evitarlo Y bueno Guatos Nos vamos a ver En el siguiente día Que viene siendo Que ya soy Espera Este es para el domingo Eh Nos vemos el domingo Ah no No Lunes Este es el del domingo Ah bueno Ahora si guatos Nos vemos Tenle like Suscríbanse Ni compartan Ni rato Vas